Lo que queremos es acercar la universidad con sus capacidades a los territorios, a las provincias, a las ciudades donde los vecinos y las vecinas pueden tener un contacto directo con el quehacer de la institución, poder consultar a una especialista que le pueda orientar respecto de las posibilidades reales de resolver algún problema particular. Es una condición fundamental de lo que es la vinculación con el medio y que es la columna vertebral del quehacer universitario. Venimos trabajando ya desde hace más de un año en poder acompañar y apoyar las distintas actividades que tiene la universidad en términos de vincularse con el medio regional y en ese sentido tuvimos la posibilidad de realizar en el observatorio el año pasado con una participación bien importante de la ciudadanía en torno a poder conversar sobre los problemas que tenemos en el territorio y además también poder apoyar la realización de esta feria de servicios que permite vincular tanto la parte académica de la universidad pero también los servicios que pone a disposición de toda la región. Bueno, lo primero es agradecer esta iniciativa de la Universidad de Valparaíso que trae este despliegue que es principalmente para que los vecinos y vecinas puedan acceder a servicios. Creo que esa es una tarea importante de una universidad del Estado, tener ese vínculo, en este caso con la comuna y con la provincia de San Antonio. Es una excelente idea porque nosotros como adultos mayores de repente no tenemos mucha facilidad de llegar al consultorio ya que las horas las entregan, hay que estar a las 6 de la mañana en el consultorio y después las horas que dan por el teléfono muchas veces no reciben las llamadas porque es tanto la demanda de los usuarios que de repente dan 9 números para médicos. Entonces uno tiene que verse la posibilidad de atención por otro lado, pero esta iniciativa es muy buena. Me orientaron bastante los niños ahí que estaban ahí en la mesita, así que por lo menos me llegaron inclusive a la dirección donde tenía que ir y todo, me dejaron muy clarita. Me consulté muchas cosas y por lo que me di cuenta muchos se basan en la medicina y eso me parece muy bueno porque así ayudan a ser más culta la ciudad de San Antonio en general, ayudando a todos a saber un poco más de sí mismos y de cómo poder ayudar a la otra persona, ya sea al adulto mayor o a niños. La feria ha sido un éxito, hemos tenido una gran acogida ciudadana, tenemos una muestra muy representativa de todas nuestras carreras, de todas nuestras actividades. Yo quisiera agradecer a las profesoras, a los profesores, a los estudiantes y las estudiantes que nos han acompañado en esta iniciativa que de alguna manera también muestra a las y los ciudadanos el quehacer tan completo, tan complejo y con tanto compromiso con la calidad como el que hace la Universidad de Alparaíso. Gracias. 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 Gracias.